Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy vamos a hablar acerca de las opciones visuales que tenemos dentro de Skybox para poder hacer nuestro análisis más sencillo y además súper entretenido. Así que, ¡vamos con el video! Lo primero que vamos a hacer, entonces, como siempre, es cargar nuestra demo y elegir la calidad en la que vamos a reproducir. En este caso, yo soy en la calidad height. Le damos play para poder tener ya acceso a visualizar cada una de las herramientas visuales que nos brinda el software de Skybox, tanto para creación de contenido o para análisis de partidas. Tenemos el mapa así como sale. Ustedes ya lo conocen, ya han visto el programa en default, es decir, sin ninguna modificación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la parte superior donde dice Visual Tools. Ahí se sale la descripción de lo que vamos a estar viendo y tenemos dos partes importantes. Vamos a ver las opciones de modificación del mapa y las opciones de modificación de los jugadores. Vamos a ver la primera opción. Vamos al modo Blueprint. El modo Blueprint genera esta opción de plano del juego. Es decir, como si recién las construcciones habrían sido creadas, ya sea en un software como por ejemplo Unity, donde podemos ver que todo se ha puesto en su posición correspondiente, sin embargo, dando esta perspectiva de plano de juego, como si las estructuras recién han sido enlazadas, recién han sido colocadas, y no se les ha pasado ni un tipo de renderización. Esto nos va a ayudar bastante para la generación de contenido o para resaltar ciertas opciones del mapa que por forma automática no podríamos verlo en una demo convencional. La siguiente opción disponible es la opción de Classified. Lo que hace Classified es toda la construcción, todas las estructuras, edificios, los van a poner de esta forma de vidrio. Con esto nos permite ver, sin importar en dónde estemos, podemos ver por ejemplo aquí lo que está sucediendo en la zona GTT. Desde este ángulo podemos irnos al otro, a la parte trasera de todas esas construcciones, y podemos ver lo que sucede en la zona DCT. Una excelente opción, sobre todo para poder ayudar y ver posicionamiento frente a los demás jugadores. Así que Classified es otro modo disponible que nos podemos modificar el mapa. La siguiente opción es el modo Clean. Aquí sí voy a acercarme un poquito más para que ustedes puedan ver realmente qué pasa en el modo Clean. Por ejemplo, vamos aquí a la parte de librería. ¿Qué sucede cuando les activo el modo Clean? Vemos todas estas partículas, que son los detalles, obviamente, que vienen propios del mapa. Están estos detalles que obviamente nosotros jugamos y disfrutamos al momento de la ver la calidad de todo el mapa. Si le pongo el modo Clean, voy a eliminar esos detalles que realmente no ayudan mucho al tema de análisis de partidas. Más que todo, sobrecargan el procesamiento de nuestra computadora, el procesar mucho más detalles. Y para un tema de análisis un poco más tranquilo, o si tenemos quizás una computadora que no puede procesar mucho estos detalles, es mejor eliminar y tener un aspecto mucho más limpio. Finalmente, tenemos la opción de Walkable Areas. ¿Qué va a ser el Walkable Areas? Esta opción, que va a pintar de color rojo, va a teñir de este color todos los lugares que pueden ser accesibles por los jugadores. Es decir, las zonas donde los jugadores solamente pueden ingresar. Por ejemplo, podemos ver la zona de medio, podemos ver aquí la zona de casa, podemos ir a la zona de apartamentos, podemos ver la zona de medio, la zona de boiler, la zona de patio, podemos retroceder a la zona de cementerio, mini pit, tenemos la zona de pit, tenemos la zona de balcón, y sucesivamente, todas las zonas del mapa, que pueden ser de forma accesibles por parte de los jugadores, se van a empezar pintadas de color rojo. Ahora, estas son las opciones visuales que nos brinda Skybox. Pero, ¿cuál es lo mejor de todo? Es que podemos combinarlas todas a nuestro gusto. Personalmente, esta es una combinación que uso yo para poder analizar partidas o revisar demos. Este contrasta muy bien el color, no me concentro mucho en los detalles, efectivamente, no elimino las cosas, detalles adicionales, y solamente me concentro en la acción de la partida. Por ejemplo, vamos a dar el botón Play, vamos a poner el botón Auto para poder hacer el seguimiento de forma neutral. Y un detalle importante, vamos a poder visualizar cada uno de los movimientos y en estos tonos y esta combinación bastante importante. Recuerden, cuando ponemos el modo Auto, de forma automática se ponen ciertas estructuras en modo Glassified y también se eliminan los techos de alguna de las estructuras, también para permitirnos una mejor visualización. Pero como ven, a título personal, me sirve mucho el contraste entre estas estructuras y no centrarme en un color de una demo tradicional del mapa, que en este caso no considero bastante importante. Entonces, vamos a ver. Y estas son las opciones que tenemos. Entonces, vamos a desactivarlo. Son las opciones que tenemos disponibles para poder modificar el mapa. Justo estamos viendo el tema de los rooftops. Este es un aspecto visual también para el manejo del mapa, donde ustedes pueden eliminar todos los techos y hacerlos vistos de este modo. O sea, pueden ver lo que está sucediendo dentro. También pueden activar o desactivar las opciones, los detalles de las zonas no accesibles. Por ejemplo, si vamos aquí a la zona de medio, por ejemplo, es una zona que obviamente no se puede acceder. Podemos simplemente eliminarla y tener un aspecto mucho más limpio del mapa. O como podemos ver aquí, desactivar los techos para poder ver qué sucede dentro. O taparlos nuevamente y solamente veríamos básicamente la silueta del jugador. Ahora, ¿qué opciones tenemos importantes que destacar en las opciones de modificación de jugadores? Lo primero es el Player Outline. Esta opción, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, subiendo a Brookie, al tenerla desactivada, no puedo ver al jugador más que su nombre. Si lo activo, ahora puedo ver la silueta del jugador. Básicamente la función de X-Rates dentro de una demo en general. Otro detalle importante, y es algo que a mí particularmente me gusta y realmente lo considero bastante importante, es esa opción de Granite Trajectories. Esta opción aquí, cuando un jugador lance alguna utilitaria, lo que vamos a poder visualizar, al tenerla activa, nos va a permitir obviamente poder visualizar la trayectoria de esta. De dónde partió, dónde rebotó y dónde terminó finalmente explotando. Por ejemplo, vamos a la ronda 3. Vamos a una ronda de inicio para poder visualizar. Y ahí, por ejemplo, ustedes están viendo cómo la trayectoria de esta granada fue, ahí está, denotada en base a unos puntitos pequeños. Y sabemos que partió desde esta zona y llegó hasta este otro punto. Generando finalmente lo que sería el impacto de esta smoke. Esto de aquí nos puede ayudar mucho, sobre todo cuando queremos aprender ciertas utilitarias de equipos profesionales que están jugando y queremos analizar de dónde partió esa granada y dónde terminó impactando. Así que es una muy buena opción que podemos ver. Aquí también vemos otra más aquí. Pero ahora, si ustedes vemos esas trayectorias y los podemos, quizás nos, de repente nos distrajimos un poco en otra parte del mapa, quizás a veces sea un poco complicado verificar, pero quién lanzó esta utilitaria, qué equipo la lanzó, qué equipo la lanzó, qué equipo pudo impactar esta granada. Para ello, lo que vamos a hacer es activar la opción de Team Effect Color. Lo que hace esto es esta opción efectivamente de aquí. Que cuando un jugador, un equipo, lance la granada, vamos a tener la trayectoria diferenciada por colores. El color amarillo para los equipos de T y color azul para los equipos de C. Pues así sabemos, ok, esta granada vino desde el lado CT, este Smog vino desde el lado terrorista. Es una opción muy, muy buena que podemos usar para poder analizar nuestras partidas y sobre todo no perdernos ninguna de las acciones. Por ejemplo, aquí también vemos nuevamente el impacto de estas Molotovs. Lo que vamos a ver, cómo que el video está trayectoria, nuevamente los de Smog y ven qué bonito se ve este contraste. Por eso les digo que esta combinación del Blueprint con el Waka Bolerias realmente ayuda mucho a contrastar, a contrastar el mapa. Si podemos así, por ejemplo, si se bien, se nota interesante, pero no tiene este contraste bonito que particularmente lo veo al hacer esta combinación. Obviamente que eso es una preferencia realmente personal. Ahora, ¿cuál es esta opción final que tenemos aquí que dice Level and Fairs? Esta opción es una, al de alternar la activa nos permite ver, por ejemplo, los mapas como Nuke o el mapa de Vértigo, ver los jugadores encima de otros. Es decir, no perdernos los dos niveles del mapa al tenerla activa. Si simplemente no queremos ver eso, podemos darle clic aquí a desactivar, en este caso a los jugadores, pero obviamente en este caso como no es un mapa doble, no lo vamos a poder hacer, pero ustedes al desactivar esta opción lo que va a aparecer es que podamos ver los dos niveles del mapa de forma automática y eso es algo muy importante, por ejemplo, como mapas como comentaba, como Nuke o Vértigo. Así que estas son las opciones visuales que tenemos disponibles dentro del software de Skybox. Luego vamos a ver un poco más de los otros modos, por ejemplo, como el Draw Tools, que es una opción importante y es también parte de las opciones visuales donde nosotros podemos hacer, al darle clic en una de las opciones, lo que vamos a poder hacer es dibujar, por ejemplo, cuadrados, lo eliminamos obviamente, podemos hacer círculos para detallar opciones o la opción que en particularmente uso es la opción libre. Esta opción que nos permite dibujar, trazar o generar contenido, pueden cambiarlo por todos los colores o también decidir la cantidad del tamaño que desean usar es el tamaño de este pixel. Así que realmente son dos opciones que también nos pueden ayudar, por ejemplo, acá podemos ver, explicar un poco de cuál puede ser la posible rotación, por dónde puede movilizarse el jugador al momento de generar una reseña y esto obviamente es como una pizarra digital. En este caso, por ejemplo, podemos ver que terminó rotando efectivamente por la zona DST. Así podemos analizar estas partidas y podemos usarlas todas estas herramientas disponibles dentro del software de Skybox. Así que con esto vamos a estar cerrando este video y espero que les haya gustado estas opciones visuales. Y esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Vamos a ir obviamente en detalle hablando probablemente de cada una de estas opciones visuales. Vamos a seguir hablando ahora de las herramientas que vamos a tener dentro del software también disponible, adicionalmente de las opciones visuales. Así que no se olviden de seguirnos en el canal, activar la campanita que vamos a estar subiendo más contenido relacionado a Skybox y sobre todo en español. Espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.